Buenas tardes Aquí vamos a ver ¿Me notaste lo he pedido, hija? Yo tengo que ir a comprar los calcetines Ay, pero a la que no compre vos Y a la que no compre Sí, porque imagínate cuánto son Cuarenta horas No te vas a salir, no te vas a salir No te vas a salir Y después, ajá, como que sí, ella va ¿Ha perdido la cuenta? Sí, sí, sí Como diga, creo que ya no es a corta esa viejita Correcto Sí, ya Ay, vos que no te cortas, no? No Ay, no, Dios mío, ya vienen estas muchachas A cobrarme, vienen A cobrarme, vienen, mírenme Ay, señor, y yo no tengo dinero ahorita para pagarle Buenas tardes Aquí venimos a visitarla nuevamente Bueno No Pase adelante Siéntese, muchacha Sí, pero mejor para ahorita la voy a pasar bien Para mostrarle Ah Ah, bueno Yo sé que andamos algo rápido porque ya viene una tormenta Ay, bien Pero miren, ahorita se va a trabajar así como... Pero miren, fíjense que yo ahorita no le voy a pagar lo que le debo de la semana pasada Ah, pero vea Pero vea, usted sabe que con nosotros nos pierde, con nosotros gana Ay, sí, pero va a creer que a mí me da pena estar fiando tanto Ay, no sé, pero nadie sabe No, nosotros no le andamos diciendo a la gente Es que fíjense de que... Ay, el otro día pasó un señor, porque ustedes comijas no andan, ¿verdad? No El otro día pasó un señor, fíjense Y llevaba unas comijas, tenía peluditas, puro peluche Puro peluche en la comida Viera, que calientita Pero si usted quiere, le podemos traerle por el encargo Ajá, sí, así sí Mire, yo le agarré las comijas peluche al hombre Para arroparme porque me da gran frío en la noche Ah, no Ahí agarré las comijas peluche para taparme A 30 dólares Sí Yo creo que es el abanjo Porque nosotros a 25 las traemos por encargo Ah, de verdad Y yo ya le compré a él, fíjense A mis nietas, a todas le compré una caluta Nosotros, sea que la compren o los fidanciados Nosotros siempre le damos así a 25 De verdad Y esta ropita, ¿cómo la andan ustedes? Pero si me dejan para pagar es hasta el 30 Si Porque el 30 Ya a primero día voy a tener mi muchacha Esa sí vale 5 porque está saliendo de moda Ah Sí, mira hasta la como que es Ojalá el chile Vale 5 y es de... O si le hacemos traje, le hacemos para el 6.50 Le hacemos el trajecito Ah, y estos así son los trajes Ajá, son trajes Ah, está bonito Está bonito Y nosotros ahora Ropa como para mí no andan Ah, bien No, solo para sus niñas Ah, la muchacha Yo creo que le queda Sí, que tengo dos muchachas ya Este mismo Ya tengo dos nietas que se me hicieron muchachas Miren los trajecitos Miren los trajecitos, qué bonito Sí Miren este chilecito Está bonito Ay, qué lindo Para qué Sí, pero este todavía no le queda Ya no me le queda a la niña, ya creció Miren este chilecito Este sí Este sí Para que duerma Sí, para ese está bonito Ay no, miren Sí, pero Yo no las esperaba ahora Ay, que nos adelantamos porque sí que el sábado tenemos que ir a comprar Sí Qué bueno Solo estas nomás las voy a agarrar Igual Y me hacen la cuenta Sí, me hacen la cuenta ¿Cuál? ¿Cuál para agarrar? Miren, y donde la vecina no han ido Sí Ah, vieron usted que juguemos y usted nos escondió Sí Escondió Sí Sí Pero miren, esa mujer se la pica porque ella tiene pisto Ay, Dios Ay, Dios Es que tenemos más nosotros que ella, quizás ¿Qué? 120 dólares nos debe, pues Imagínese Ay, Señor No, hombre, pero ella se la pica que ella todo lo hace comprado, dice Sí Ella dice, no, anda fiando Si nosotros nos hemos ido a dar cuenta que en la tienda fía Ay, Dios Que aquí te paga Yo vine a mi hija que fuera a comprar unos huevos en la mañana para el desayuno Y le dijo la vecina, fíjate que me debe tanto la neta Sí Y a mi mami también le dijo la niña Y esa barbaridad Sí No, hombre, si esa mujer se la pica que tiene un montón de dinero Porque el hombre le paga bien O sea que ella se viste bien pero se la pica Ay, no Háganme la cuenta, por favor Porque estoy precisa, tengo que ir a hacer la comida para estas niñas 25 25 le sale 25 dólares Sí Ah Y la no Esta es 45 45 45 dólares Ay, Señor Gran montón Pero bien Primero Dios, ahí se le voy a tener el dinero La otra vez que vengan Ah, bueno Oye, ajá Nosotros ustedes saben que nosotros les esperamos Vaya Aunque sea en la mitad les voy a dar Bueno Vaya, pues entonces ahí las esperen otra vez que vengan Pues entonces... Adiós